Oigan, ¿qué tal? He vuelto después de una semana muy, muy buena, después de un fin de semana muy bueno, este... ¿Cómo estáis vosotros? ¿Qué tal? ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? Yo siempre he dicho que el gris a mí se me queda, me queda muy bien. Güey, no he hecho ejercicio como en tres días y he estado comiendo mierda, lo que le sigue de mierda. Esperemos William Coach no vea esto, pero ya tenemos que retomar otra vez el ejercicio porque ya me siento... Me siento... Mira, mira, luego, luego me adelgazo, luego, 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 me siento más flaquito, perro. Pero me sigo quitando la camisa y me siento muy guapo, muy guapo, la verdad. Me quemé, otra vez me quemé. No, no me quemé, así ya es mi brazo, ya es mi brazo de albañilillo. Oye, ¿qué te iba a decir, loco? Oye, perro, hoy me chulearon demasiado, güey. Yo no sé si me estoy poniendo más guapo, entre más... Yo soy como el vino, perro, más... Y ya sé catador de vino. No, gente, tengo un chico de cosas que contarles. Oigan, yo soy como el vino, entre más añejo, más bueno. No, la verdad es que esa es una reverenda tontería, creo. Según lo que me explicaron los vineros, no sé cómo se llaman esos señores que saben del vino. Pero a lo que quería llegar es que yo soy bueno, yo estoy buenote. Y me di cuenta porque cuando estaba en el aeropuerto, una señora me reconoce y me dice... Oye, mijo, ¿se puede tomar, mi hija, una foto contigo? Y sí, sí, está delante. Pues yo siempre estoy así con los audífonos, ¿no? Porque una vida sin música es una mierda. El punto es, la señora me dice... Muchas gracias, mijo, estás bien guapo. Así me dijo, loco. A mí nunca me dicen eso, perro. Así nunca, a mí no... Y yo, señora, ¿qué? Le escupí en la boca, le escupí así... ¿Qué pasó, señora? No, qué increíble, loco. Se mirizaron los pezones, nada más de recordarlo. Señora, ¿qué pasó? Muchas gracias por... Y ella no me pidió la foto, ¿eh? Ella, su hija era la fan. Y de repente la señora... Oye, qué guapo estás, mijo. Y se va. Por ahí me topé con varias personitas. Este, por allá en Querétaro. No les avisé para no cagar el palo, ¿sabes? De que el aeropuerto... Porque el aeropuerto está chiquito, güey. Nada más había como no sé cuántas puertas de los aviones. Está chiquito el aeropuerto. Si yo a lo mejor subí una historia... Imagínate a la ñonga, se arma ahí la revolución. Es que fui al cine allá en Querétaro... Y me dice un muchacho que estaba en el cine... Oye, hay como 50 personas afuera... Y esas personas ni siquiera estaban en esta función. ¿Quieres salirte? Y yo, por favor... Ayúdame. Ayúdeme, jefe. Yo no puedo. Y me sacó alguien del cine. De hecho, los muchachos del cine... Muy buena onda. Hasta me regalaron un póster. Muy buena onda. Ahí tengo un póster. No sé si los puedo mostrar los pósters... Por miedo a que vayan a perder su trabajo. Pero es un póster de la nueva película de Five Nights Freddy. Y es un póster de Gran Turismo. No mames, qué buena, ¿eh? Qué buena. ¿Qué más? Fui a un viñedo. Yo jamás había ido a un viñedo. También... O sea, casi me duermo así... De que cuando me estaban explicando... Ok, el vino sale de la uva. Creo que es que... Ok, simplemente... No sé, loco. Es que es demasiado texto, perro. Nosotros vinimos a pistear. Nosotros vinimos a... A que nos den... Que nos den chupicos de su puta madre. Tírenos del pinche vino y ya está, perro. Oigan. Fuimos a... A Farchanet. Sabrá, Dios. Una madre de vino espumoso. Porque no le pueden decir champán. Porque eso ya está registrado. Es vino espumoso, pero viene siendo champán, ¿no? Este, o sabrá, Dios. Como se diga. Muy bueno. Es bueno, ¿eh? A mí no me gusta el vino. Estoy honesto. Desde que lo probé allá en España. Yo, madre. O sea, estaba muy potente. Y es bueno. Es bueno. Lo que no me gustó es... Hay una práctica. Que básicamente agarran una tapa. Viene siendo un panecito con algo arriba. Lo muerden. Mastican tantito. Y luego se toman vino. Como para pasarse esa tapa. Y hay una explosión de sabores. Yo, la verdad, soy muy naco. Yo no encontré la explosión de sabores. Simplemente me dio asco sentir demasiado alcohol con el pan. La verdad, sí. Sí puede que haya una explosión de sabor. Lo que sí me gustó a mí mucho es oler el vino. Y luego... Ya puedo ir yo a un restaurante. Y de que... Sí, por favor. Sírvame tantito. Ok. Déjame ver la densidad. Ok. La gotita del vino se está tardando en caer. Por lo cual significa que es viejo. Tiene unos 32 meses. Siento manzana, pera, yogurt. Primer trago. Permíteme tantito. La verga. Estuvo potente. Primer trago. No estuvo bueno, güey. No estuvo bueno. No, no es bueno. No es bueno, güey. Primer trago. Chingas a tu padre vino de mierda. Y luego, después te pones el vino debajo de la lengua. Diferente. Es bueno. Es bueno. Sí, por favor, sírvame. Ya sé catar vino. Si alguien me quiere invitar a comer y quiere que le cate el vino, dígame. Y yo encantadísimo, ¿eh? Pero bueno. Tengo que organizarme este mes de septiembre. Ya me rito, salen los diseños. Ya están a nada. Nada más desde una última plática y ya está la mayoría. En septiembre tengo que organizarme para ver lo del viaje de Argentina porque encontré a un señor que me cae muy bien. Que es un señor en situación de calle, quiero pensar yo. Que está parado en una esquina. Creo que es de Argentina. Y dice, ¡10 pesos! Y lo quiero conocer. No sé por qué. Sentía la necesidad. Yo cuando vi eso, no sé si sea Argentina o qué parte del mundo sea. Pero tengo que conocer al señor. 10 pesos. Te lo voy a presentar. Es increíble el 10 pesos, ¿eh? Es increíble el 10 pesos. Necesitamos ir a conocer a 10 pesos, por favor, gente. Y dele más de 10 pesos, no mames. Oigan, pero ha ido creciendo por... Obviamente en Argentina pasan cosas, como en todos los países. Ha ido creciendo. Anteriormente eran 10 pesos. Ahorita creo que es un dólar. Y ahí dice, ¡un dólar! ¡Un dólar! Te lo juro por Dios, neta. O sea, 10 pesos y de 10 pesos pasó a 20 pesos. ¡20 pesos! Mira, 10 pesos sube el precio. ¡100 dólares! ¡100 dólares! ¡100 dólares! Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Increíble, loco. Pues es que las cosas cambian, ¿eh? ¡10 pesos! ¡10 pesos! No, pero si van a pasar y lo van a grabar. Denle dinero. La gente se junta y dice 10 pesos. La gente se junta y ya es todo un movimiento ciudadano, ¿eh? Por esta clase de acciones, el Joker empezó a desatarse, ¿eh? 10 pesos básicamente es el que dice, vivimos en una sociedad. ¡10 pesos! ¿Te imaginas que de repente se desate una ola de madre por allá en Argentina? Por todo y todo desencadenado por 10 pesos. ¡10 pesos! ¡10 pesos! ¡10 pesos! ¡10 pesos! ¡10 pesos! ¡10 pesos! En un concierto, ¿eh? En un concierto tal cual. ¿Qué dices? ¡10 pesos! ¡10 pesos! ¡10 pesos! ¡10 pesos! Eladio Carriones, ¿no? ¡No entendía a mi madre! ¡Qué increíble! Y justo le pregunté a Sprint si esta persona era de allá de Argentina para tener una razón más para ir a ver. No solamente ir a ver a mis amigos, sino ir a ver a 10 pesos. ¡Qué increíble, eh! El profe, ¿por qué no fuiste al baño en el recreo? El baño en el recreo. 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. No lo entenderías. No lo entenderías, ¿eh? Es que no lo entenderías. ¡10 pesos! No, no. En los estadios. ¡10 pesos! ¡10 pesos! ¡10 pesos! Oye, qué increíble, ¿eh? Movimiento 10 pesos. Es todo un lore, ¿eh? ¡Uh, amigo, 10 pesos! ¡10 pesos! ¡10 pesos! ¡10 pesos! ¡10 pesos! ¡10 pesos! ¡10 pesos! Es que tenemos que hacerlo, o sea, aunque no quieras tienes que hacerlo, ¿eh? El 10 pesos sube más rápido que el dólar Mil dólares, mil dólares Mil dólares Qué increíble, ¿eh? Qué increíble Oigan, el punto es que fue muy bueno Fue muy bueno mi domingo, mi lunes, mi martes Ustedes me regalaron un chingo de cosas ahora que fuimos a lo de Soriana No mames, qué pesado tuvo ese día, ¿eh? Tuvimos como 6 horas, loco Pues déjame les traigo todos los regalitos que por ahí me... Ay, Dios mío Que por ahí me mandaron Te lo muestro, no me trago nada Los primeros regalos que me dieron Estos regalitos me los dieron en una bolsita Ojalá no se hayan arruinado, güey Vamos a ver Ok, no sé si esto sea de yen Ponemos esto por... Esto creo que no es de yen Esto me lo dio una niña chiquita Qué bella Creo que sí era una niña chiquita No, no recuerdo quién me lo dio Pero me lo dio alguien, ¿no? Qué bello, men No veo nada por el anuncio Uy, te lo perdiste 10 pesos, 10 pesos Ok Para baldo de yen Qué bella Mira Y me pone ahí en una fotito todo horrible Órale, 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 gente Órale Vamos a ver qué más hay Esta es otro Que me imagino que ha de ser las escrituras de una casa Y vamos a ver qué es lo que nos dio No sé qué se abra primero Siempre menciona lo mucho que te gustan las calcetas Así que aquí te dejo unas con mucho cariño y con mucho amor Para que lleves a Humberto a todos lados Para baldo Ay, no me digas que me diste unas calcetas de Humberto No Y pone, todo va a estar bien Ay, qué bello Y literal son unas calcetas de Humberto No Qué bonito, loco Qué bello, ¿eh? Y huele a chicle ¿Por qué huele a chicle, loco? Increíble, ¿eh? Voy a pisar al pincho Humberto a cada rato Qué bonita Me las cambiaría, pero ahorita tengo las uñas feas Muchísimas gracias para yen de todo corazón por tan bonita cartita, ¿eh? Le mandamos un besote dentro de ello porque lo más probable es que deba de estar viendo esto Jen también nos manda esta por acá Dice Uy, no mames No, no nos dio nada Humberto en general te agradece por salvarnos porque muchos nos rendimos Pero tú llegaste a nuestras vidas para ayudarnos Gracias por ser mi ancla a esta tierra Gracias por devolverme la felicidad Te quiero, Baldo Tú me devolviste la vida Y me manda Ay, no Ay, qué bello No Es bueno, es bueno Es bueno, es bueno Qué grande Qué grande, Humberto Eres tú, papi Eres tú Mira Es bueno, es bonito ¿A poco tú lo dibujaste yen? Ah, sí lo dibujó yen, ¿eh? Es muy bonito Es muy bonito, loco No mames Qué increíble, ¿eh? Qué increíble quedó Muchísimas gracias para yen por tremendo detalle Te lo agradezco bastante, en verdad Muy bonito Que es Humberto, es Humberto Es muy bueno No teníamos nada de Humberto Pero ya lo tenemos, ¿ah? Ya te tengo cada vez más cerca de mi vida Vamos a ver este otro Que yen por ahí se tomó la molestia De darnos una sudadera Pues no sé si era de ella Y se le olvidó No Es buena Es buena, yen Es buena Es muy buena Es buena Es buenísimo Están desviando el tema Más de porno Ojalá se muera esa... 10 pesos 10 pesos Oye, qué grande, ¿eh? Muchísimas gracias para yen por tremendos detalles Y Y Gracias.